¡Bravo, bravo, bravo! Ya, el mío es un poco tierno. Sí, un poco tierno. Sí, sí. Bueno, Jaimito, Jaimito vuelve del colegio y le dice a la mamá, mamita, 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 tengo una buena y una mala noticia. Jaimito, a ver, empecemos por la buena noticia. Mamita, mamita, me saqué un 7 en el colegio. ¡Bien, Jaimito! ¡Bien, muy bien! ¿Y la mala cuál es? Es que es mentira. ¡Tierna, tierna, tierna!